Mátalo, Capitán Estás muerto Ahora sí Vas a ver, you see, chiquet Vamos, Capitán, solo mátalo, yo, kill him Y está un piso que hay pan comido, Capitán Y está un piso que hay pan comido, Capitán Oh, el Capitán Cállate, llora, chiquet Cállate, jame guapo Vamos, Capitán, Marta Tabasqueño Digo el Jack Barro Vamos, tú puedes, Albertano Oh, no, oh, oh, oh Oh, oh, oh Él me merece, oh, oh Oh, oh ¡Gracias!